Mis rejas, tengo mi coreografía, tengo todo, que lo voy a subir y tampoco me lo ponen. El sonido me lo ponen, ya tú sabes. Malísimo. Me lo cortan también. Pero, ok. No pasó nada. ¿Te usaron? Me usaron para vender la boleta y todo eso, pero tranquila, yo voy a subir todo mi ensayo, yo voy a subir mis rejas, todo lo que estaba planeado, a mí estaban, era de sacarme del aire. ¿Por dónde me sacaron? Dice, por una vaina dándole una pata. Una mujer que no estaba cobrándole a nadie. Y cuéntale todo lo que tú has gastado tú misma, de tu dinero, para tú estar aquí, tus bailarines, tu ropa, tu maquillaje. Yo pagué mis bailarines, yo pagué todo, lo único que me pagaron fue la ropa. Porque todos mis bailarines, dos mil dólares, porque todos mis bailarines los pagué yo. Mi carro, mi vehículo, mi hotel, todo, todo. Mi maquillaje, mi peluca, todo. Mientras yo estaba, estaba mi intro, estaba otra gente presentándome a mí. Pero, ok. Ok. Nada pasó. Normal. Pero, ok, yo voy a subir, mira, ahí había unas rejas atrás, que las tengo grabadas, que la música, dale, chapa, tenían que salir. Cuando yo subí, tenían que salir esas rejas. Y no había rejas. ¿Tú viste las rejas? Yo no vi nada. Yo no vi nada. Nada vi de las rejas yo. No vi de lo que le dije al principio. No, nada. Nada, nada de lo que yo pedí, que tengo la conversación aquí. No vi nada. No vi nada. Pero, ¿qué? Son experiencias. No pasó nada. Yo voy a subir toda mi mardita mierda. Mis rejas, todo. En Dale Chapa, yo no vi ni una, ni una mardita reja. No subieron nada. Nada. Me cortan el show. Me tienen como 10 minutos. 10 minutos. Y me lo cortaron. O sea, está bien. Vale.